Esto nunca para de generar novedad y para mí esto es el impulso con el cual estamos conectando y queremos conectar con esta sabiduría de la naturaleza para vivir hacia un futuro más sostenible y mucho más rico porque está enfocado a las relaciones y menos a los objetos, a cosas, a cosas, a cosas. Es mucho más interesante y mucho más divertido fijarse en las relaciones y ver cada instante como oportunidad de aprender y de educar. Muy bien. Al principio cuando comentabas esa relación de aprender y enseñar constantemente, ¿crees que de algún modo hemos creado o hemos implantado en las últimas décadas una especie de ego en el que tenéis algún modo ese ego como yo ya lo sé todo, no me dejo enseñar? No sé si sabe de lo que quiere decir, como que a mí no me entiende por qué enseñar a nadie, porque yo ya soy autosuficiente y digo, ya lo sé, si no lo aprenderé yo solo. Si ha habido ahí un aspecto, a mí me da un poco a veces viendo a un muchacho ya no de seis años, sino más, más arriba, como que les ha costado, pues una visión mía que tuve en algún momento, decir, no, yo voy a aprender y reconocer a ese abuelo, reconocer a ese abuelo sin tener en su lado. Hay un momento en la sensación de premura, ¿no? Como una aceleración. Y estar escuchando al abuelo exige un momentito como de quietud, de paz. No sé si es un abuelo o no, o nada. Bueno, la actitud que ya sé todo, tengo nada para aprender, para mí es, si otra vez lo comparas con cómo funciona la naturaleza, eso casi es una pequeña muerte. Ya estás muerto de alguna manera, porque no has abierto la puerta a la transformación. Me encantaba la frase de Krishnamurti, que has mencionado antes, y un mentor mío en el Shumaha College, que es uno de los sitios donde están entendiendo hace casi antes años vivir y explorar ese nuevo paradigma de la educación, me ha dicho que el secreto para vivir una vida plena es estar dispuesto en cada instante de rendir lo que eres por lo que puedes ser. Estar dispuesto en cada instante de rendir lo que eres por lo que puedes ser. Y si dices, yo no tengo que rendir mano de nadie, creo que estás cerrando una puerta de no crecer, de no transformarte, de no evolucionar. Y eso es... Una micromuente. Sí, una micromuente. Sí, una micromuente. Aquí, Anael. Luego, en tu primera intervención también una cosa que, bueno, me parece interesante, es la de incorporar, ¿no? Un poco esa visión natural como del árbol que tiene muchos anillos y va creciendo solo de los anillos. Tiene unos anillos más antiguos y tal, ¿no? No es tanto como de a onda poda y vamos a ver si salimos a onda poda, sino un poco de aprovechar todo el conocimiento anterior. Porque, bueno, hay distintas tendencias y teorías tanto en la educación como en otra serie de áreas en las que dicen, bueno, todo eso está mal, vamos a hacer todo y vamos a empezar de nuevo, ¿no? A mí particularmente siento como cierta y aprovechable esa visión de aprovechar lo bueno que son los anillos del árbol y, bueno, y mejorando, ¿no? Me gustaría, tú que siempre das como buenos consejos para que inviten a la acción, que es un fenómeno, y siempre da consejos que motivan a la acción, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces hemos ido a conferencias, pues, me la voy a una, me la voy a otra, me he respetado por haber dicho, este mío, este me queda mejor, cuando me voy a apuesto la vacía y tal, pero una cosa que me gusta de Daniel es que siempre invita, siempre te da un consejo y digo, bueno, llego a casa y no ha sido un efecto placebo, ¿no? Si no me cae en la mar, siempre hay una cosa que la verdad es que la podría hacer. Porque no es construir un nuevo colegio, es un detalle que, pues, es que esto lo puedo hacer. Y me gustaría en algún... A mí siempre se me preguntan, no. Es que siempre me das ejemplos y digo, joder, pues, eso me parece tan complicado. Entonces, tanto el tema educativo como de sostenibilidad o de cariño a la naturaleza o lo que sea, no sé, si se te ocurre algún consejo, alguna pequeña acción que podamos regalar al auditorio. Bueno, y si no paso palabra, no lo voy a ir. Bueno, de lo que no es difícil, pero cuando ya sabía por dónde vas, lo que me salió no es consejo mío, pero me saltó algún momento donde alguien en una conferencia aquí en Mallorca decía, hizo un consejo, o estaban hablando de sí mismo, ni era un consejo. Eso era un ramé, un banquero del Banco Tríos, y hablaba de que cada noche, antes de, bueno, después de acostarse, pero antes de dormir, se ponen cinco minutos a pensar, reflexionando sobre el día, y preguntándose, bueno, ¿qué he hecho bien hoy? Celebrar lo que deberá haber hecho bien, porque a mí esto me cuesta. Voy, si algo he hecho bien, voy al próximo punto para continuar. No celebro los éxitos. Y él dice, bueno, celebro lo que he hecho bien, y me hago consciente de lo que podía hacer mejor. Eso ya es algo grande. Si tenía la práctica de hacerlo cada día, no lo he hecho, después de este buen consejo de John Belé, de vez en cuando lo hago, de vez en cuando me olvido. Pero en la misma manera, porque estamos hablando de la educación, es, ¿qué he aprendido hoy? Y ¿qué podía enseñar? ¿Qué he enseñado a alguien? Y también preguntarse si eso fue maldito. Quizás eso es una buena práctica. Pero no es un consejo de eso. Ah, está bien, está bien. Yo creo que te lo vamos a valorar. Hace poco escuché a Melec que decía que el corazón, aurícula y tal, quiere decir oreja. Que el corazón es la oreja del organismo. Y que él sabe donde tiene que distribuir la sangre de un momento a otro porque escucha. Si tú tienes que somatizar y tal, y me parece una visión metafórica y hipoética de lo que es el corazón. Bueno, don Guillén, que no teníamos el gusto de... ¿Qué le dices con la marca? ¿Eh? Sí. No, por el respeto. Por el respeto de... Yo he oído hablar mucho de ti, pero no lo conocía. Y bueno, ya tenemos algo en común que fue la música. Hablamos, ¿no? Un ejemplo de la música. Bueno, pues la primera pregunta y un poco por ese sentido, si se te parece bien. ¿Qué modelos o qué cosas crees que tenemos que cambiar o incorporar a modelos educativos? Bueno, lo primero que tengo que decir, porque cuando hablabas de Krishnamurti, que decía de contar lo que tú has experimentado, lo que tú sabes. Bueno, yo tengo que decir que primero que no soy padre, segundo que no soy maestro ni educador ni profesor, que a los doce años, a los trece años dejé la escuela. Entonces, bueno, el universo empuja, ¿no? Y por esto, pues, estoy, supongo, aquí, ¿no? Bueno, ya desde hace bastantes años decidí que la prioridad en mi vida sería la educación. Entonces, porque creo que lo es lo más importante y que es lo que lo otro viene después, ¿no? Entonces, por esto siempre todos los gobiernos, las instituciones, la vida manejada por la gente de poder siempre ha castigado la educación, ¿no? Porque no, no quieren que estemos educados, así como tampoco quieren la escuela pública. Entonces, la educación para mí ha representado siempre, como os decía antes, desde hace años, una prioridad y con el universo que me dice, pues, tienes que hacer esto, pues, yo la verdad es que no entiendo mucho por qué lo hago, pero lo hago. Y en el tema de la educación, pues, aquí en Mallorca, hace varios años, ayudé a la escuela de Sallabor, de allí, de Mancor. Y hace dos años y medio empecé a investigar un poco la educación en Mallorca y me reuní con gente. Y yo creo que al final me reuní con más de cien personas conectadas con educación, ¿no? Y la respuesta era realmente muy contundente, ¿no? Hasta el más conservador de aquí de Palma me decía que había que hacer un cambio rábica. Y esto es lo que cuenta, ¿no? Porque a veces tú quieres empujar cosas que no, no, la gente aún o no está madura o no es el momento, ¿no? No se dan las condiciones. Entonces, ahí di claramente que las condiciones se daban y que había un cierto, incluso un cierto espíritu revolucionario, como ahora se ha confirmado, que yo pensaba que la revolución en Mallorca vendría a través de los campesinos y artesanos, pero está viniendo claramente con los profesores. Y creo que se me ocurre algo en este momento decir que, creo, y es una de las cosas que vamos a estimular en el encuentro de Polienza, decirles a los padres que pueden estar tranquilos con los profesores, porque realmente hay un espíritu de hacer las cosas mejor, de cambiar la educación, de hacer las cosas de otra manera. Y yo veo a los profesores muy rebeldes, con una rebeldía, por supuesto pacífica, pero que tienen muy claro que hay que cambiar las cosas y que hay que hacer la educación de otra manera, ¿no? Y entonces, pues, se me ocurrió lo de organizar un encuentro con personas que tuvieran experiencia en el mundo educativo. Y hay muchas, hay muchísimas en todo el mundo. Yo siempre miro cuáles son las personas, si no están en Mallorca, pues, buscar fuera quiénes son las personas que tienen una parte más experiencia, que han llevado a la práctica ejemplos de educación y luego que tienen esta sabiduría, ¿no? Para poder compartirlo. Y que son sabios. Y bueno, y el año pasado, pues, para los que no estuvisteis, vino Fridjo Kappa y Hunter Pauli y Satish Kumar. Y lo que sucedió en Poyensa fue muy interesante. Porque hubo una energía realmente muy viva. Pero lo que ha pasado después aún ha sido más interesante. Y entonces, creo que esto ha hecho que este año volvamos otra vez a hacer otro encuentro. Que en la consellería me decían que este año no vendría casi nadie porque ya el año pasado habían venido todos y tal. Y este año, de momento, se cierra el lunes que viene y hay ya más de 450 profesores apuntados. Os animo a los que estáis aquí también a venir allí. Invito también a todos los padres porque hay que unir a los padres. Este encuentro de Poyensa tiene que ser un encuentro donde, sobre todo, el espíritu una a los profesores y a los padres y a los abuelos. Que creo que es un tema importante el que los abuelos los situemos en el espacio que realmente se merecen. Además, los abuelos, como que a veces la esperanza de que eres mayor, tienen más papel y más que aportar. Lo que he dicho de que te tienen el consejo y que ya vinieron el año pasado y no volverían, hace gracia porque hace poco un compañero de trabajo decía pero oye, si a escuchar a esa persona, a una conferencia, a un orador, ya se ha ido muchas veces, ¿para qué vas a volver a ir? Si además el discurso, perdían que siempre hice lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que ver? No, todos los días salían a puesta del sol. ¿Por qué no vas a ir a verlo? ¿Sabes cómo el encuentro es que ahí te dices? ¿Por qué no vas a repetir? Aunque se dijese lo mismo. Bueno. Sí, no. Y evidentemente, claro, en la educación en dos días se pueden decir muchas cosas. Pero también se quedan muchas cosas pendientes. Entonces, este año vamos a profundizar en muchos más temas. También viene Fritjof. Claro, es que Fritjof es como una leyenda, un mito, ¿no? Y tenerlo aquí, pues, realmente es un honor. Y encima que él está entusiasmado, viene una semana antes para preparar. Y luego va a hacer un curso, después, que una de las, tengo que decir, que una de las iniciativas que se han creado a raíz de lo de Poyensa es la Escuela Kumar, la Escuela Satish Kumar, que quiere ser un ejemplo de lo que tiene que ser la nueva universidad. Aquí en Mallorca ya tenemos un ejemplo de lo que es la Escuela Infantil Primaria, que es Sayabor de Mancor. Entonces, ellos han asumido el reto de crear este año un curso de formación de profesores, que era el primero, uno de los objetivos primeros que teníamos. Es decir, antes de crear escuelas experimentales hay que formar a los profesores. Entonces, la Escuela Sayabor, en octubre, va a empezar un curso de formación para 42 profesores, homologado por la consellería, y con el asesoramiento también del Ecoliteracy Center de Fritjof Capra, de allí, de California, que es una referencia en Estados Unidos, yo creo, en el mundo, de lo que tiene que ser la nueva educación, esta educación holística, sistémica, integradora, como la queramos llamar, pero que une, como decía Daniel, el corazón y la cabeza y las manos. Esta es la educación que, por sentido común, hay que hacer. En esta educación la naturaleza es respetada y la sabiduría es apreciada. Y precisamente son estos dos elementos tan importantes que han desaparecido en lo que ahora ya podemos llamar la vieja educación. Una educación que es esta vieja en Harvard, esta vieja en Palma y en Barcelona y en Buenos Aires. No es que sea una educación puntual solamente de un lugar o de una comunidad. La educación actual ha colachado en todos los aspectos. Y claro, yo ahora, por ejemplo, me he reunido con familias de Mallorca para que, que era uno de los objetivos también, crear un consejo de familias, unir a los padres. Bueno, aprovecho para deciros que esta iniciativa me parece extraordinaria, realmente. Y esta iniciativa forma parte, precisamente, de toda esta educación nueva que queremos todos nosotros, que es esta educación que forme el espíritu. Bueno, para adelante, en el tiempo, solo una cosita que, bueno, me implico, es muy cosa que me gusta, cuando has dicho que el universo te empuja, varias veces que he mencionado, que es lo que escuchas, que es lo que te motiva, porque es una persona que actúa, que no se quedan las palabras, que es una activista. Entonces, ¿cuál es esa...? Porque nos sirve un poco de inspiración, aunque ya sé que tú no quieres suministrar papel, pero, bueno, me parece que puede ser inspirado. ¿Qué es lo que escuchas, como te dirías, para decir, entro en la acción? Lo iba a decir enseguida, porque lo tengo tan claro, pero a veces, cuando tienes una cosa clara, hay que ver cómo explicas, ¿no? Bueno, decimos la cultura del miedo. Es decir, el miedo está presente en todos los aspectos, en los medios de comunicación, sobre todo en el día a día, ¿no? En la gente que tienes alrededor. El miedo es el, yo creo que es el gran obstáculo que tenemos delante de nosotros para hacer cosas, ¿no? Para tirar para adelante. ¿Qué es lo opuesto al miedo? Pues es la confianza. Porque cuando tú tienes confianza, esta rigidez que produce el miedo desaparece. Y de pronto, desde la confianza, tú puedes hacer cualquier cosa, porque no hay límites, porque cada uno de nosotros, absolutamente cada uno, está preparado y tiene un montón de riqueza interior que le permite hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que esto, primero lo tenemos que saber y luego llevarlo a la práctica. Entonces, el activismo, como me decías tú un día, me encanta el... Yo cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es dónde voy a poner mi energía hoy, ¿no? Porque donde pones tu energía es lo que activas. Entonces, este activismo, desde la no violencia, siempre, te da alas. Los niños nacen con alas. Entonces, nosotros les ayudamos a empujar, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar esta niñez, ¿no? Con alas, para seguir volando. Y yo creo que desde la confianza, tú entiendes que puedes hacer cualquier cosa. Y el universo te empuja. Y sobre todo hay algo que ya... Ahora estaba leyendo un libro de Jesús, el Eseño, que hablaba de los tres pilares, ¿no? De la vida. Edmond Bordeaux explicaba cuáles eran los tres pilares de este hombre que aterrizó en este planeta, ¿no? Y decía que uno es la enseñanza, el enseñado a los ignorantes, que les enseñaba, porque no había escuelas, no había libros, les enseñaba la naturaleza. El otro los curaba. Él era un sanador. ¿Y cómo los curaba? Pues los curaba también con la naturaleza. Los mandaba al río, los mandaba a los bosques. Y los que estaban muy, muy enfermos, les decía, pues nosotros a orar y a ayunar. Y el tercero, y ahí quería llegar, y el tercer pilar era el amor creativo. Y este yo creo que es la gran fuerza, sutil, pero enormemente poderosa, que nos une a todos y que todos podemos utilizarlo. Amor creativo. Me gustaría añadir una breve cosa, porque has hablado de Fritjof Capra, y el lunes terminábamos una conferencia sobre el turismo sostenible, y el diapositivo último que tenía una frase de Fritjof Capra, que era, si sigues los calces de los ríos de la crisis económica, de la crisis social, y de la crisis ecológica, llegas a la misma fuente, que es la crisis de la conciencia. Y creo que esta frase de Fritjof resume por qué la educación es tan importante. Yo empecé como biólogo marino y por salvar los delfines me puse en el camino de trabajar como consultor de sostenibilidad. Y por darme cuenta de que si cambiamos la manera de ver el mundo, todo el flujo de diseño que viene detrás, de qué queremos, cómo lo manejamos, cómo rediseñamos nuestro mundo, cambia. Entonces, yo lo llamo un cambio de meta diseño. Si cambiamos esta idea, cómo relacionamos nosotros con el planeta y entre nosotros, cambia todo. Y vamos a tener una oportunidad de creatividad enorme, de crear un mundo mucho mejor y mucho más bello y más divertido también. Muy bien, muchas gracias a los tres. Jorge, hay que hacer una pregunta, no nos sentemos más, pero una pregunta que nos sentemos más.